¡Suscríbete! Bueno, sí, les dije por Instagram que me ayuden a elegir todo lo de mi día, de qué vaya a resultar hoy Porque tenemos un viaje familiar, entonces seguramente va a estar divertido y van a hacer cosas diferentes Entonces, comencemos con esto y nada, a ver qué pasa Así que vamos a comenzar y en primer lugar, no sé qué jocotes ponerme hoy Vamos a salir en familia, vamos a hacer un viajecito así, pues, ni tan largo Pero, pues, un viajecito, entonces vamos a ver, ayúdenme a escoger qué me pongo Lo primero es este body con este pantalón, así que queda como bombosión Y también tengo la opción de ponerme este vestido que es un vestido perrítimo, está al revés, ups Bueno, yo les pregunté qué me ponía para hoy, no estaba segura si un vestido o un pantalón Y ustedes ya decidieron que me ponga el pantalón, así que pantalón será Aunque la verdad tenía mucha cara de ponerme el vestido, tengo tiempo que lo compré y no lo he usado Bueno, también les pregunté qué maquillaje usaba hoy Y es que me llegó un regalito de una tienda que se llama Shot Store, aquí de Guate Y pues venían, ay, madre santa, venían unas sombritas Entonces ya les pregunté qué color usar y ustedes decidieron que usar Aquí está, este color, o sea, este, este, este Entonces voy a maquillarme con ese color porque ustedes así lo quisieron Y ni modo, ¿verdad? Y pues ya me entró la tarde, la verdad que esto de estar como grabando, preguntando Y arreglándose al mismo tiempo, como que sí, así que todo lo haga muy lento Bueno, ustedes decidieron cómo me decía hoy para decir ya sí Por cierto, yo hice una encuesta, ¿se queda despierto o se queda dormido? ¿Vas a pasar ese día? Yo no te lo va a pasar ¡Qué pena! ¿Qué hiciste? ¿Se queda despierto o se duerme? ¿Encuesta? ¿Deciden su día? ¡Ay, claro, padre! Esto decidieron que me pusiera y pues también apliqué la sombra Ah, es que estamos en la frontera porque vamos para El Salvador Pues sí Y ahorita vamos a... ¿A qué? ¿A qué vamos? Eh, a pasar un rato, no vamos Les voy a enseñar mi foto del DPI, no me vayan a juzgar La verdad es que parezco saber ni qué, ni siquiera parezco yo ¿Eh, qué es eso? Mira Tenía frenos, quiero ver Ah, vos no te ves tan mal O sea, pero pelo corto, diablos Y el tuyo, Kim, no lo querés mostrar Solo tu foto Kim, te miras toda niña Ay, Lo siento Pero hay que, hay que... Ay, ¿qué? ¡Listo! ¿Qué es esto? Pues rápido, ¿cuántos nos cerramos? 5 minutos Segundos No, 5 minutos 2 minutos, 3 Hay que, ¿cómo se llama? ¿Señales a cantar? ¿A quién hay que doñarle a cantar? A vos, ya le quiere ¿Por qué? Es ruina para cantar Dijo, 1 más Hello darkness, my old friend I've come to... Aquí vamos, vamos practicando Porque como ya estamos en El Salvador Tenemos que hablar como salvadoreños ¿Sabes todos? ¿Pues sí? 1, 2, 3 ¡Pues sí! ¡Pues sí! Para que nos salga Pues sí, que ya estamos en El Salvador, ¿va? Ajá Vamos a comer pupuja, ¿va? Aquí a comer pupuja Sí Me quiero verlo loco con un pecho Dale Oye, que vamos a comer pupuja, ¿va? Estamos en El Salvador No, pero... Estamos en tierras salvadoreñas Ay, estoy grabando todo No, pero algo que no sabían ustedes es que... Mi papá sí es salvadoreño Pero tiene... ¿Cuántos años en Guatemala, papi? Más de 30 Más de 30 años en Guatemala Entonces ya tiene sus papeles guatemálticos, por supuesto Pero por si no sabían... ¿Sacado legalmente? Legalmente Pero mi papá es de... Un lugar que se llama Cabañas Departamento En Sultepeque En Sultepeque En Sultepeque Pero no vamos ahorita para allá Vamos para... A Cajutla A comer En familia Vean nuestra vista Aquel es el otro Aquel es el otro Ajá Ahí es el que quería ir No, papi, ¿de qué? Este... Vean cuánto Yo supongo que en una de estas mesitas Nos vamos a sentar Uy, qué lindo Bueno... Este... A ver qué hay de comer Y ustedes deciden qué voy a comer hoy Bueno, ahorita vamos a ver el menú A la madre Vean este menú tan grueso Wow, tiene de todo Hay que tener que pedir las ovejas Supongo ¿Verdad? Vamos a ver Entraditas Qué rico se ve Bueno, es que ahorita todo lo voy a ver rico porque tengo hambre Tío de camarones Plato de boca Plato de boca, sacajutla, molletes, nachos de camarón, tostada de ceviche, nachos como tú ¡Vamos! 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 ¡Qué rico se ve! ¡Mamito! Pero no voy a hacer pedir langosta agridulce No, 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 no No voy a pedir Porque estaba rica una que mi mamá pidió una vez hace poco Pero estaba dulcita Pero, o sea, rara O sea, hubiera preferido como al ajo A ver qué más cócteles A ver qué Uh, 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 todo se ve rico ¡Miren esto! Bueno, vamos a ver Voy a ver dos opciones Y ustedes van a decidir qué voy a comer Tenía que pedir mi comida y los puse a votar a ustedes Y esas eran las opciones que teníamos Pescado relleno con camarones gratinados Y lo otro era una sopa deliciosa que se me antojaba demasiado a mí Sopa de mariscos Pero ganó número uno Así que tuve que pedir el pescado relleno de camarones A ver qué tal está Porque fue elección de ustedes Y seguimos aquí con esta vista Y ahora También con sangría Uh, vamos a probarla Está rica, ¿sabe? Sabe bastante a la granadía, ¿verdad? Sabe bastante Está rico ¿Dónde aquí el Salvador? ¿Qué pasó? No, que siguen escribiendo De aquí del Salvador De verdad Saludos a las chicas del Salvador Ajá Aquí, saludos Ah, perdón, saludos, sí Ahora estoy viendo quiénes eran Es que quiero ver los nombres Vanessa Juárez Que ya nos escribió También nos escribió Dani Calderón Súper Saludos 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 porque estoy grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí sudando un montón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal lejos viene? ¿Qué tal lejos viene? De verdad. ¡Ay, qué genial! Es que ya lo escribió. Es muy cool que conocimos a Dani. Sí que nos llegaron a saludar. Tomarse el tiempo de ir 20 minutos de donde viven. De donde fuera. Levantarse al sillón e irnos a saludar. Muchas gracias Dani y a tu mamá también. Saludos. Muchos saludos. Sí, de verdad. Muchas, muchas gracias. No, muchas gracias. Y la siguiente pregunta que les hice por Instagram fue que cuál foto subía. Ustedes iban a decidir la foto para mi feed. Y pues eran estas dos. Las dos me las tomó Prince. Están muy bonitas. Y todos me dicen que las dos, pero... Sí, gracias Prince. Pero hasta ahorita va ganando la número uno. Así que voy a subir esta. Ya que ustedes así lo decidieron. Vamos a ver qué le coloco. Ahí le dan like. Ya pasaron un par de horas. Ya hace un ratito que venimos a la casa. Ya estamos aquí descansando. Yo vine con un poquito de dolor de cabeza. Pero en este momento ya les coloqué una pregunta en Instagram. Y es que sucede algo, muchas gracias. Pues vamos a tener una reunión ahorita familiar aquí en la casa. Para celebrar el Día del Padre. Y pues hay pastel. Y también hay pan de semita. Que los dos me gustan. Pero pues... Creo que me gusta más el pastel. De todas formas, yo los estoy poniendo a decidir por mí en Instagram. Si como el pastel. El plan con pastel. Y este pan de semita. Que también es muy rico mucho. ¿Qué me van a poner a decidir? ¿Qué voy a comer? Ustedes me van a decir. En la historia que publiqué. Vamos a ver qué dicen. Apenas está publicando. Bueno, la encuesta ganó pastel. Así que... Aquí está el pastel. Muchas gracias a los que votaron por el pastel. Gracias, gracias. Y bueno, ya es otro día. Ayer se me olvidó despedir del vlog. Lo siento. Estuvimos aquí con la familia comiendo. Partiendo el pastelito. Me comí el pedazo que ustedes me dejaron comerme. Este... Estuvo cool. Gracias por acompañarnos en un video más aquí en el canal. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. Comenten. Compártanlo con todos sus amigos. Y nos vemos en una próxima aventura. Con más videos que hago. Yo me retiro. Porque estoy muriendo de calor. Ya me urge amarrarme este pelo. Y... Nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.